Y comer, y comer, y dejaba marcas en el árbol, cada vez que iba, así como no, iba todos los domingos en la noche, lloviera o relampagueara, decía que era la noche de, selva familiar de su hijo, creí que éramos familias, ok, odio tener que decepcionarlos, pero les aseguro que eso no pasa,